Muy buenos días a todas y todos quienes están presentes y participando de este significativo e importante evento. A la representación del Senado, escuchamos ya a la Presidenta del Senado, que nos explicó su ausencia por razones del trabajo del cargo de Presidenta del Senado. Con mucho afecto a María Soledad Cisterna, quien representa el Comité de Expertos en la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Nos llena de orgullo, así como otras chilenas y chilenos que llegan por su propio desarrollo a ocupar tareas en el plano internacional. Son, en general y ella en particular también para nosotros, referentes de lo que es el desarrollo pleno de las personas en sus espacios, de acuerdo a sus vocaciones y capacidades. Saludar también a Mauro Tamayo, Director del Senado, y desearle el mayor de los éxitos en la tarea que la Presidenta le ha encomendado. Sé que cuenta no sólo con vocación, capacidad, sino con una pasión y entrega plena a un desafío tan maravilloso como el que le ha tocado. Al Director de la Biblioteca del Congreso Nacional, Don Alfonso Pérez. Bueno, a todos los panelistas, a los que representan organizaciones para personas con discapacidad. Quiero decirles que también tuve la experiencia en el periodo pasado, el primer año, presidir la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados y vivimos con muchos y muchas de ustedes un intercambio muy interesante, muy fuerte, que entregó el material suficiente para avanzar, aunque fuera en milímetro, pero avanzar en lo que es todo el tema de la legislación para con personas con discapacidad. Tuvimos regularmente la presencia de la directora del Senadi en ese caso y vivimos esa experiencia con la presencia de la Federación de Sordos de Chile, la Organización Down 21, las personas con discapacidad física adquirida por los campos minados, ciegos, en fin. Yo diría que fue un intercambio, pero ahí alguien dijo una afirmación que hasta el día de hoy siempre está presente conmigo y fue precisamente alguien que representaba a los sordos. Decía que era una muy fuerte y potente representación, pero que a rato parecía que estaban cambiados los papeles desde el punto de vista de la disposición, porque de tanto hablar los panelistas que organizaban esto, la verdad que no había espacio para escuchar a quienes también participaban de este encuentro. Yo creo que este seminario, su nivel de organización seguramente va a dar los espacios que siempre debe tener un intercambio, sobre todo cuando se trata de abordar un desafío, el nombre lo indica, el desafío para la plena inclusión social de las personas con discapacidad, ni más ni menos. En septiembre del año 2012 comenzó como un pequeño proyecto para abrir las puertas a la Cámara de Diputados y ampliar nuestra visión respecto a las personas con discapacidad, cosa que se ha consolidado hoy de un modo positivo. La plena inclusión social de estos ciudadanos con derechos es una realidad que nos enorgullece y nos gratifica ampliamente. Me refiero a Marcelo y Felipe y también en algún momento a Sandra, se transformaron en las primeras tres personas con síndrome Down incorporadas en calidad de funcionarios a nuestra corporación. Un año y ocho meses han transcurrido esta maravillosa experiencia y los resultados han sido más que auspicioso, puesto que ambos han ganado su propio espacio, respeto y cariño de sus compañeros, gracias a su alto sentido de responsabilidad y rigurosidad en sus quehaceres. Esto implicó un gran desafío, por cuanto teníamos mucho que aprender para poder dar una respuesta efectiva a este requerimiento. Comprender que la eliminación de barreras, de prejuicios, de discriminaciones de cualquier tipo, para las personas con discapacidad son actos concretos más que la enunciación de buenas intenciones. Fue el primer paso para probar que un programa de inclusión laboral es una realidad más que posible en cualquier institución de nuestro país. En este sentido, en el Congreso Nacional, a través de iniciativas tanto nuestras como del Senado y la Biblioteca, hemos llevado adelante experiencias que suponen un mayor grado de accesibilidad al entorno, haciendo que las barreras vayan siendo cada vez menos. Estas experiencias son las que nos han llevado a respaldar tanto el primer diálogo participativo sobre inclusión en el Congreso Nacional, como este segundo diálogo, los desafíos de Chile, para la plena inclusión social de las personas con discapacidad, que se anima a abordar este tema con una perspectiva nacional. Sin duda alguna, nuestro país está al debe en materia de inclusión y nos queda mucho por avanzar. Ya no solo se trata de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, sino que de proveerles un entorno más amigable. De eso se trata precisamente el programa de inclusión laboral, implementado en la Cámara de Diputados, de generar una nueva conciencia y de visibilizar una problemática derivada de una serie de barreras que a diario sufren las personas con discapacidad. Es nuestro deseo que esta respuesta fuese del Congreso Nacional, a fin de proyectar su imagen como un referente para las instituciones públicas y privadas de nuestro país. Hoy tenemos esa oportunidad y la experiencia para tratar de proyectar esta microexperiencia a toda la realidad nacional. de tal forma que ustedes pueden contar con no solo nuestro apoyo, porque eso aparece como externo, con nuestro compromiso. Y este debe ser el espacio y las puertas deben estar siempre abiertas para intercambiar, para conversar, para recoger experiencia, pero también para hacer síntesis. Y la síntesis en un espacio como este, me refiero al Congreso Nacional, debe representarse en una correcta y más ajustada legislación y cuando digo ajustada, digo que tenga consonancia con la vida real, que no es un invento intelectual, sino es tomar nota de algo de lo cual no se puede discurrir ni discrecionar. Debo decirles que el compromiso que tengo tiene que ver con que creo firmemente en la convivencia, en el respeto, en el más amplio sentido de la palabra, a la diversidad que constituye la expresión de cada persona en comunidad. Y por tanto creo que un espacio de manifestación democrática es aquel que se representa en una convivencia donde la diversidad del punto de vista religioso, del punto de vista político, del punto de vista intelectual, del punto de vista físico, constituyen un dato de realidad. Y sí, por tanto, la lucha por el respeto a los derechos incluye la lucha contra el no respeto a los derechos. Todas las personas tenemos derechos, todas las personas, en el fondo, todas las personas también tenemos grado de discapacidad, todas las personas con discapacidad tienen derechos, y nadie tiene el derecho de negar, valga la redundancia, ese derecho. Y por tanto, cuando uno tiene ese compromiso y esa forma de ver la vida, no puede reclamar solo si siente discriminado por su idea política, y alguno de nosotros lo ha vivido, o se siente discriminado por su idea religiosa, o se siente discriminado por un tema de género, no. Uno tiene que asumir que la diversidad es una cualidad, y en tanto eso nos vamos a respetar, vamos a potenciar lo que cada uno le puede aportar a esa convivencia, y vamos finalmente, y yo creo que esa es la gran motivación, a ser activos contribuyentes a profundizar el humanismo, para que finalmente la humanidad sea más plenamente humana. Éxitos en el trabajo, muchas gracias. Gracias.